¡Loco el hacker! ¡Está volando el negro! ¡Loco! ¡Está volando el hacker! ¡El negro! ¡Di que di que el hacker! ¡El negro loco! ¡El hacker! ¡Si se ve que hay muchos lagos! ¡Loco lo mate, lo mate! ¡Estaba volando! ¡Estaba aquí! ¡Mira flotando! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí flotando! ¡Está mirando mi video ahora mismo loco! ¡Ay mi ma... ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Estoy haciendo un video! ¡Loco! ¡Pero estaba volando! ¡No, no, no! ¡No como que... ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba así con dos pistolas loco! ¡Así de forma y loco! ¡Sí loco! ¡No volando! ¡Si no estaba así paralizado loco! ¡Flotando! ¡No se movía ni da! ¡Loco! ¡Qué sudo me de loco! ¡Ja, ja! ¡Ay mi madre loco! ¡Para dónde cayó el negro! ¡No! ¡Nomás falta que se quede allá allá volando en el cielo loco! ¡Ay mi madre loco! ¡Qué lagazo! ¿Quién fue que se tiró? ¡Ah! ¡Pues todos fueron fue! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Quién fue que se tiró por la greta? ¡Está! ¡A mí es el hacker que está haciendo vaina! no 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 y mira a mí se me está la llegando todavía coño me va a matar hoy pero es a que se fue de verdad si queda uno que está aún la mbc de conecto no tengo la del mapa de este reconecto y nada más cada moto y yo sí 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 el mismo si paralizado no no se está moviendo está moviendo está moviendo está moviendo yo lo marqué no yo sé pero yo te guío si tú quieres está como atrás sí está como atrás atrás por aquí atrás tú ves dónde estoy yo cayendo eh tú ves dónde tú me matas encima de este ahora mismo mira para arriba mira de este lado bebé mira atrás de ti ve mira anda pa'l carajo tú no me ves al lado de ti loco no me estás oyendo eh vamos a buscarlo vamos a buscarlo para ver qué hace está pa'cabé maldito loco dime no lo vamos a buscar bueno vaya que aparezca ahora porque si se está encondiendo me deja de matar a mí me deja de matar si vamos a donde está yo me cambié de equipo ay no mierda que se está yendo es loco para un puente loco el puente chino donde 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 está el árbol gigantes está lejos loco es el tipo yo yo la ella no me lo mido donde tú también para que no me la cuenta el también pero de ahí me mira mira donde estoy yo cayendo vea atrás atrás aquí mero arriba estoy loco arriba te y tú me estás viendo pero está para allá lejos loco mierda yo ya muerto ahora me voy a tratar el te voy a dejar mierda ahora está yendo más lejos todavía otra vez para ver si lo mato ah loco 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 ¡Suscríbete! Me cago y suelto Pero gilipollas, no te vayas Uy, se va y me deja sola aquí Solo, solo No, 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 no A veces ya maté una asaltadera O una asaltadera No se Está mierda y no 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 tiene saltadero ¿A dónde abrió una grieta? ¡Ese hombre me rompo allí! Gracias por irte, por irte, por irte, por irte, por irte, por irte, no, no necesito eso. Y si, saltadero. Y si, saltadero. ¡Gracias!